Las cifras de muerte por violencia de género se disparan en España. Este 2023 será tristemente recordado por las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El año pasado hubo 50 víctimas, mientras que la cifra actual es de 53 y todo ello a falta de un mes para cerrar el balance. Los últimos dos casos, vividos en Vallecas y Carabanchel, son especialmente preocupantes. Leticia, enfermera de profesión, fue estrangulada por su marido, un capitán del ejército de tierra. La cruel escena fue presenciada por sus dos hijas de 2 y 3 años. El motivo, una de ellas hizo pis encima y así comenzó una discusión. No había denuncias de maltrato. Un día después, a pocos kilómetros de diferencia, fue asesinada Tatiana y su hija Abril de tan solo 5 años. Esta joven peruana denunció por maltrato a Anthony, su expareja, todo ello a pesar de su padre, que no quería que su hija diera el paso de denunciar. Los celos fueron el detonante de este brutal crimen. El autor se intentó suicidar, pero los sanitarios consiguieron salvar su vida. Son las últimas dos historias de una lacra que sigue vigente en la sociedad. Aún quedan por delante uno de los meses que tradicionalmente son más violentos en este tipo de crímenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!